En este video voy a mostrarte una guía paso a paso sobre cómo encontrar plantillas para CapCut. Así que si esto es algo que quieres ser capaz de hacer, entonces este video va a ser perfecto para ti. Así que lo que vas a hacer en primer lugar es solo para cerrar realmente su aplicación CapCut y vas a ir a tu tienda de aplicaciones si tienes un iPhone o Google Play Store, si tienes un Android y aquí vamos a buscar un CapCut, desplácese hacia abajo y ver si usted tiene este botón de actualización aquí y si lo hace simplemente haga clic en él porque es muy importante que realmente actualizara la última versión de CapCut para poder hacer este trabajo. Así que compruebe que tiene este botón donde dice actualización en su aplicación CapCut porque lo que va a pasar es que cuando usted consigue la última actualización no solo va a corregir todos los errores que había en la actualización anterior, sino que también le dará nuevas características, por ejemplo, las nuevas plantillas y las nuevas características para poder encontrar las plantillas más recientes, así que ya sabes. Espero que tenga sentido y entonces vamos a esperar a que se actualice y, por cierto, si usted no tiene este botón de actualización aquí, entonces significa que usted ya tiene la última versión por lo que si solo dice como abierto para usted, por ejemplo, bien hecho perfectamente eso significa que usted ya tiene la última versión y ahora podemos proceder al paso número 2. Así que el paso número 2 va a ser para nosotros volver a nuestra aplicación CapCut así que solo voy a volver a la aplicación en sí como se puede ver por lo que solo voy a cerrar este y como se puede ver que tengo este derecho. Aquí ahora donde dice plantillas así que haga clic en plantillas aquí como se puede ver que debe ser justo a la derecha de editar en la parte inferior como se puede ver y ahora aquí también puedes buscar plantillas, por ejemplo, intercambio de caras o algo.